Hey que tal sonico y hoy estamos en un nuevo video mas de minecraft en el que vamos a hacer un generador de piedra muy bueno y sobre todo muy facil como saben la semana pasada subí uno que te da 120 mil de piedra por hora que si no lo han visto se los dejo aquí en las etiquetas para que lo vayan a ver que la verdad es una sincera locura pero si ustedes todavía están empezando su survival y demas pues bueno les dejo aqui uno mas sencillito que igualmente te genera 24 mil de piedra por hora 400 de piedra por minuto como lo vieron en el titulo yo que se donde lo habran visto pero por ahi se los habre dejado y ya esta entonces vamos a empezar poniendo 10 cofres 10 cofres que van a ser 5 cofres dobles basicamente en filita como ven que yo lo estoy haciendo de la siguiente manera y despues de poner esos 5 cofres dobles vamos a poner 10 tolvas 10 tolvas apuntando a los cofres basicamente tal cual ven que yo lo estoy haciendo algo mas o menos asi y despues de hacer esto chicos vamos a poner por aca un poco de bloques de construccion saben que los bloques de construccion pueden ser hasta piedra o esto o tierra inclusive tambien sirve pero bueno yo estoy usando hormigón porque se ve bonito basicamente vamos a poner hormigón a los laterales de las tolvas y despues vamos a rodear absolutamente toda la granja igual con bloques de construccion que ya saben que puede ser el que ustedes quieran entonces la rodeamos por aqui mas o menos asi como ven que yo la estoy haciendo y cerramos justo aca acto seguido vamos a venir con un poco de cristal que puede ser el cristal igual del color que ustedes quieran al menos yo voy a estar utilizando este como saben tengo desactivado los bordes bonitos que a mi me gustan para que ustedes puedan visualizar mejor en el tutorial y puedan contar los bloques si se les hace complicado verlo mas o menos pero bueno asi mas o menos les iria quedando despues de eso vamos a poner la increible cantidad de 4 carteles tal cual ven que yo lo hago uno abajo y otro arriba asi despues de hacer esto chicos vamos a venir por aca y justo en el centro del generador vamos a poner un source de lava y luego nos damos la vuelta por el otro lado y ponemos un source de lava en el centro del otro lado ok acto seguido venimos al centro tambien y en la parte de arriba vamos a poner uno de lava justo aca arriba y otro de lava en el otro centro mas o menos y como pueden ver esto va a hacer que se transforme en piedra toda la parte del medio de nuestro generador despues de eso chicos vamos a venir y justo enfrente de los cofres vamos a romper los dos de tierra que tenemos o del material que ustedes tengan vamos a poner dos hojas vamos a poner uno de miel justo arriba y vamos a poner un pistón pegajoso viendo hacia la miel ahora venimos por aca y ponemos redstone redstone doblamos y ponemos repeater viendo hacia afuera ok despues ponemos otro repeater justo aqui que va a generar un relojito y ponemos uno de redstone por aca y un comparador para terminar nuestro circuito ahora solo tendríamos que prender nuestro comparador con un clic derecho muy facil muy sencillo y vamos a poner nuestros repeater a 4 tics perdon despues ponemos la palanca aca y ya esta completado nuestro reloj aqui lo pueden ver terrible reloj lo unico que nos haria falta por aqui es hacer un beacon obviamente ya saben que el beacon puede ser minimo con bloques de hierro no tiene que ser diamante obviamente no pero bueno lo hago con diamante porque es creativo y se ve bonito el diamante entonces ya esta empezamos haciendo nuestro cuadrado de 9x9 y bueno como saben el beacon es como una mini piramida entonces lo vamos haciendo asi con forma piramidal y al final ponemos un faro ok lo unico que habria que hacer este faro es meterle un lingote de cualquiera de estos vamos a ponerle prisa minera prisa minera 2 gracias y tambien vamos a agarrar nuestro pico fuertisimo con todos estos encantamientos que si no sabes que encantamientos les des de poner a cada una de tus herramientas tambien te dejare un video aqui donde te explico cada encantamiento que tienes que ponerle tipo a tu espada, a tu arco, a tu armadura, etc muy importante la verdad y con este hartar de ser bueno lo voy a hacer de dia por eso vamos a probar el generador que es muy sencillo nos ponemos en supervivencia para que se vea mejor todavia activamos la palanca que como pueden ver va activando el reloj y va moviendo esto que es muy importante y nos vamos a parar encima del bloquecito de miel como puedes ver nos empuja hacia cada lado porque eso hace la miel a atrapar al jugador entonces vamos a empezar a picar por aqui como pueden ver la piedra se pica super rapido y toda la piedra va siendo agarrada por las tolvas que esa es otra muy importante si tienen la duda si hay un pequeñisimo porcentaje de piedra que se quema en la lava pero ya les digo yo que es mínimo y esta bastante bien optimizado porque como pueden ver genera 400 de piedra por minuto que es bastante para algo tan sencillo pues la verdad esta muy bien obviamente hay mejores muchisimas mejores les digo hace unos días subí una de 120 mil por hora que obviamente es muchisimo mejor aunque bastante mas complicada y bueno asi en estos segunditos que yo les llevo hablando vamos a ver cuanto ya llevamos aproximadamente voy a sacar absolutamente todo lo que tenemos aqui de piedra y tenemos la increible cantidad de 3, 4 stacks y 5 mas ok entonces la verdad esta de lujismo cuando se eligen no olviden apagar su mecanismo para que no se estropee y listo chicos tienen piedra infinita entonces y muy rapida de conseguir espero que les haya gustado la verdad es bastante sencillo rapido para toda la familia y nos vemos hasta el proximo video déjenme en los comentarios que granjas quieren que les traiga osea de que tipo y pues ya les estaré traiendo tutorial de lo que ustedes quieran en próximos videos chao chao